Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, vamos a arrancar hoy con una clase especial para que no perdamos el ritmo. Son unos ejercicios de fuerza, resistencia y elasticidad. Muchos tomados de yoga y vamos a tratar de mezclarlos con unas técnicas de Jiu Jitsu. Espero que les guste bastante. Con los hombros, listo, traten de meter la espalda, traten de mantener la espalda derecha y entrar la pelvis. Y vamos a hacer 10 círculos por la de uno. 10, ahora vamos a voltear las manos con los dedos apuntando hacia los lados. Y vamos a ir de un lado a otro, manteniendo la misma postura. Listo, si quieren un poquito más de dificultad en este momento, pueden levantar las rodillas, pero no es necesario. Apenas lo estamos empezando para tener movilidad. Listo, vamos a hacer 15 de estas. Listo, ahora vamos a sentarnos en los talones. Vamos a poner el dorso de la mano. Vamos a ponerlo contra el piso, listo. Todos los que sean capaces, si no son capaces, pueden traer un poquito el pecho al frente para liberar presión en las muñecas. Si no tienen ninguna dificultad, vamos a poner completamente las manos y vamos a tratar de que los codos se cierren, que se roten hacia adentro. Listo, y vamos a ir atrás y adelante uno. Muy bien, vamos ahora a ir al frente. Vamos a hacer una plancha completa. Quien tenga dificultad para mantener la plancha, lo puede hacer en los pies, pero la idea es hacer un ejercicio que movilice tanto hombros como talones, manteniendo la plancha. Entonces vamos a hacer circulitos desde los talones y mis hombros lo van a acompañar. Está bien, vamos a hacer ocho por cada lado, uno. Vamos a levantar la rodilla derecha y vamos a ponerla enfrente, listo. Los que tengan dificultad pueden ponerla acá y caminar despacio, acercarse hacia las manos, listo. Y ahí nos vamos a dejar caer, listo. Sin forzar, sin intentar llegar al piso, hasta donde nos llegue simplemente controlando el peso del cuerpo. Y vamos a hacer circulitos. Vamos a dejar las piernas extendidas y meto la cadera al frente, todo lo que pueda. Ahora aprieto y voy atrás, uno, dos, listo. Ahora vamos a los lados, uno, dos, vamos a reaccionar las rodillas y vamos hacia los lados, uno, dos, listo. Bien, vamos a entrelazar los dedos de las manos y vamos a hacer circulitos con las manos hacia la derecha, uno, dos, tres, diez. Cambio, vamos al otro lado, uno, tres, diez. Listo, último la cabeza, pues arriba y abajo. Y ahora vamos hacia unos lados. Ahora vamos a tocar con la oreja y el hombro. Es importante este movimiento para un movimiento, ejecutar un movimiento que sigue después. Listo, vamos, oreja con hombro, oreja con hombro. Vamos a plancha completa. Los que no puedan la vamos a poder hacer en las rodillas, pero idealmente vamos a tener esta plancha completa y vamos a sostener 30 segundos acá. Muy bien. Vamos a bajar. Los que no puedan descargan las rodillas para descansar. Vamos a bajar con los codos siempre muy pegados de las costillas, despacio. Y vamos a sostener ahí cinco segundos más. Y ahora vamos a darle un poquito más al frente. Listo, más adelante. Casi que estoy en la punta de los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a subir, pongo los empeines en el piso, bajo la pelvis, codos adentro. Y vamos cinco segundos más en esta posición. Y ahora voy atrás, llevo mi nalga hacia los talones y me voy a levantar la punta de los pies en el piso. Y yo luego me voy a levantar y termino en esta posición, el perro mirando hacia abajo. Listo. Voy a movilizar los pies. Sostener, siempre mantener empujando mi cabeza adentro, codos rotados. Listo. Y vamos con la segunda tanda. Va. Y vamos para el segundo bloque. Listo. Preparados. Vamos a estar con las manos apoyadas, con los codos en el piso. Vamos a estar en esta posición, en plancha, en los codos, metan la pelvis, apreten la nalga y el abdomen. Bien. Y vamos desde esta posición a levantar la pierna derecha. Listo. Los que tengan dificultad en ejecutarla, podemos hacer apoyando la rodilla y levantando la pierna. Es una variación. Listo. Los que quieran más dificultad, vamos de este lado, metiendo la pelvis, apretando la nalga y vamos arriba. Ocho por lado, uno, dos. Bien, estamos en plancha, vamos a llevar la rodilla bien, como si nos quisiéramos tocar la punta de la nariz y vamos a ponerla de lado, en frente de los pies. Listo. Si tenemos dificultad con ese movimiento, el talón puede ir un poquito más pegado a la cadera. La intención es que la nalga baje hasta el mato. Listo. Que esté pegada. Si ya son flexibles y quieren un poquito más de dificultad, entonces sí podemos abrir la pierna, bajar la cadera completamente, poner los codos en el piso y vamos a descansar como haciendo una almohadita. Vamos a estar ahí ocho segunditos. Vamos a poner las manos en el piso, me levanto la cadera, llevo el pie atrás y voy con el izquierdo. Vamos al frente, cruzo y voy abajo. Descanso ahí en esa posición. Muy bien. Vamos al frente, vamos atrás. Muy bien. Y vamos con la segunda ronda de entrenar de ejercicios. Listo. Vamos entonces a hacer esta posición. Es muy típica. Es un movimiento muy utilizado en el jiu-jitsu. Listo. Ese giro de cadera, aquí lo vamos a hacer un poquito más forzado. Y vamos a ir al lado. Si tengo mucha ventaja, voy a ir mucho más allá, incluso apoyado en el talón. Listo. Y regreso. Y voy al otro lado. Rodilla al frente. Giro. Y voy arriba. Si tengo alguna dificultad, lo puedo hacer en las rodillas y simplemente saco el pie al frente. Listo. Rodilla. Al frente. Los que puedan, desde esta posición. Y vamos a hacer 15 repeticiones. Listo. Los que no puedan, lo vamos a dejar en 10. La meta es llegar a 15. Va. Uno. Dos. Muy bien. Plancha. Sostiene 5 segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y vamos a hacer 5 flexiones. Listo. Despacio. Subo rápido. Bien. Bajo y sostengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Empeines en el piso. Voy arriba. Codos adentro. La nalga atrás. Extiendo. Respiro. 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 Muy bien. Vamos a llevar la rodilla. Como si quisiera tocar la nariz. No voy a dejar que la cadera se colapse. Voy a tener la cadera bien arriba. Y vamos a bajar la cadera en bloque con la rodilla. Y voy a subir recto. Listo. Vamos a hacer 5 por cada lado. Uno. 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 Muy bien. Voy a caminar al frente. Los que puedan pueden doblar las rodillas y brincar un poquito. Y nos vamos a sentar en el piso. ¿Cómo van? Vamos ahora a hacer un movimiento técnico del Jiu Jitsu adaptado a estos ejercicios. Entonces vamos a tener la espalda completamente en el piso. Los talones bien cerca de la nalga. Vamos a poner la oreja como si estuviéramos contestando un teléfono. Mis manos izquierda, la que cruza abajo, la derecha arriba. Arriba y vamos a ir a hacer un empuje con la cadera buscando el hombro que tengo libre. Es muy importante que no muevan la cabeza. Es muy importante que no esté acá. Terminaré levantando solamente la cadera arriba. Y quiero que a su vez se tuerza. Entonces vamos a un lado. La mano que cruza bajo la... Que está del mismo lado al que vamos a escapar. Y vamos arriba. Listo. Sostengo la posición. Regreso. Y vamos a cambiar mis manos. Una para un lado. Otra para el otro. Contesto el teléfono del lado contrario. Y vamos arriba. Lo tienen. Vamos a hacer 20 entonces. Vamos al lado. Uno. Cambio. Dos. Vamos a llevar las manos arriba. Vamos a complementar con un ejercicio de coordinación y fuerza. Listo. Le dicen. Bicho muerto a este ejercicio. Entonces vamos a extender. Llevo la mano arriba. La idea es que mi mano contraria permanezca en posición. Lo mismo que mi pierna. Listo. Y vamos a hacer 10. Bajo. Uno. Contrario. Dos. Vamos a ir al muro. Vamos a buscar la pared. Como les dije. Nos vamos a ubicar frente a ella. Y lo que vamos a hacer es poner los dos pies en contacto con la pared. Listo. Vamos a escapar. Entonces vamos a ir a tocar con mis manos. Vamos a buscar la pared. Pero eso implica que debo girar mi cadera. Debo apoyarme con la pierna que está. Levantar un poco de mi cadera. Y girarla hacia el lado que quiero escapar. Levanto. Levanto. Con otras 20 de este ejercicio. Listo. Listo. Preparado. Específicos. El ejercicio de entrenamiento en Jiu Jitsu. Y regreso. Y quiero irme para el otro lado. Caminando en el muro. Dando vueltas. Hacia los lados. Uno. Dos. Listo. Vamos a empezar con un ejercicio. Tranquilo. Si no pueden abrir tanto. No hay ningún problema. Pero lo más importante es que anulen el huequito que se les hace contra el muro. Listo. Denle fuerza a su vez a los cuádriceps y estiren los isquiotibiales. Listo. Es un movimiento compensatorio. Si yo tensiono el cuádriceps, mis isquiotibiales están estirando también. Entonces hagan consciente ese movimiento. Listo. Si pueden abrir más lo hacen. Y vamos a respirar ahí en esa posición. Vamos a bajar lentamente. Pongo primero los codos en el piso. Si no puedo poner los codos. La intención es que mi espalda todo el tiempo baje derecha. Entonces voy a anclar las escápulas atrás. Extiendo las manos. Y voy a caminar hacia el frente hasta donde me dé. Si puedo descargar los codos los descargo. Recuerden la posición de las rodillas. Y voy a descansar ahí en esa posición. Si lo pueden hacer solo hasta acá está perfecto. Vamos a coger. Si no podemos llegar hasta la pierna. Podemos utilizar el cinturón del kimono si lo tienen a la mano. Si nunca han hecho jiu-jitsu. Pueden utilizar una correa. O si han hecho yoga anteriormente. Pueden utilizar una de las ayudas para estirar. Y vamos a ir por la pierna del lado derecho inicialmente. Mi mano derecha va por fuera. Siempre el codo tratando de que se pegue lo más que se pueda al piso. Si tengo las ayudas entonces voy a extender. Y tratando de que mi frente siempre esté alineada con la rodilla. Listo. Vamos acá. Y voy a abrir con la otra mano. Los que no puedan. Los que tengan menor capacidad. Que sean menos elásticos. Vamos a ir a este lado. Los que puedan vamos a abrir. Y vamos a abrazar por afuera el pie. Lo más importante es que el tronco se gire y que el ombligo esté al frente. Mirando alineado al frente con mi pelvis. Cambio. Camino despacio. Me voy al otro lado. Por afuera. Respiro. Abro. Abro. Listo. Recuerden el ombligo. Mirando hacia afuera. Alineado con la pelvis. Muy bien. Voy a juntar los pies. Si tienen una banda del cinturón. Entonces vamos a enganchar y vamos a tratar de ir. Si no vamos a respirar. Espalda derecha. Respiro. Voy arriba. Suelto abajo. Bien derecho. Abrazo los pies y puedo por el lado. Todos abajo. Y mantengo esa posición. Listo. Traten de que se haga como un hueco en su pelvis. Para tratar de mantener la espalda lo más derecha que se pueda. Voy a llevar los talones al medio. Muy bien. Voy a agarrarme las espinillas con mis manos y voy a empujar mis rodillas hacia abajo. Mantengo la espalda derecha. Y empujo las rodillas que casi toquen el piso. Si lo pueden tocar mucho mejor. Mucho más elástico. Muy bien. Vamos al piso. Vamos a cruzar la pierna derecha por encima de la rodilla. Ya listo. Ya listo. Como haciendo carrizo. Y vamos a llevar mi mano derecha por el medio de las piernas. Y yo agarro la espinilla al otro lado. Listo. Mi otra mano va a ir a entrelazar los dedos. Espalda en el piso. Y traten de que no se venga la pelvis. Que este hueco no se haga. Listo. Que no se levante de la colchoneta. Mantenerla en el piso. Hacer fuerza hacia abajo. Y si traer la rodilla para que lo que se estire sea la cadera. Si esto les da muy poca dificultad. Entonces vamos a quedarnos solamente con el pie. Extiendo la otra pierna. Si esto les da dificultad. Entonces un nivel intermedio es dejarla en esta posición. Y si no la estiro completamente. Listo. Vamos a respirar en esta posición. Cambio. Vamos con la contraria. Recuerden. Como haciendo carrizo. Mano izquierda por dentro de las piernas. Abrazo la espinilla. Entrelazo los dedos. Y la llevo hacia mi sin dejar que la cadera se levante. Que sientan que toda la cadera se está estirando en esta parte. Es muy poca dificultad. Recuerden. Me quedo solo con una. Y hoy con la otra. Listo. Ahora desde esta posición. Lo que vamos a hacer es. Ponernos de lado sobre el hombro del lado derecho. Y vamos a poner la pierna. El empeine como enganchando. Atrás de la rodilla. Listo. Voy de lado. Y mi mano del lado derecho va a bloquear la rodilla izquierda. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Mirando la mano. Respiro. Y suelto y bajo. Mirándola. Si pueden tocar el piso. Maravilloso. Maravilloso. Regreso. Rodillas al medio. Vamos a abrazar por abajo. Y lo mismo. Voy a traer las rodillas. Pero no voy a dejar que mi nalga se levante del piso. Cambio. Cambio. Estiro la otra pierna. Engancho. Atrás de la rodilla. Y vamos al lado contrario. Bloqueo con mi mano izquierda en la rodilla. Respiro. Subo. Y suelto. Lento. Bajando. Muy bien. Vamos arriba. Vamos a poner la espalda en el piso. Y vamos a estirar un poquito la espalda. Cogos atrás. Ahora vamos atrás. Vamos a extender la espalda completamente. Nalgas en los talones. Extiendo. Y descanso la espalda en esta posición. Ahí también estamos haciendo un trabajo para estirar los codos y los hombros. Y ahora vamos a ir al frente. Voy a plancha. Y vamos a hacer un ejercicio que ya lo hicimos de manera breve. Inicialmente vamos a complejizarlo un poquito. Listo. Vamos a entrar la mano del pie al contrario. Empecé con el derecho. Entonces vamos a entrar la izquierda. Y vamos a dejarla completamente en el piso para que se estire el hombro. La otra mano va a ir bien, bien, bien arriba. Regreso. Voy arriba. Y ahora la mano contraria. Y ahora la mano contraria. Bien. Bien. Vamos a sentarnos. Los pies abiertos. Vamos a bajar lentamente al piso. Pongo la cabeza en el piso. Mis manos abiertas. Cierro los ojos. Y vamos a descansar en esa posición unos minutos. Si se duermen, no hay problema. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Mucha fuerza y mucha unión en medio de esta crisis. Sigan bastante las recomendaciones. Entre todos en nuestras manos. Realmente está hacer algo y contener un poquito esto. Y que nos podamos ver mucho más pronto nuevamente aquí en la academia para seguir entrenando. Muchísimas gracias a todos. Os. Os.